Así como la mamá de Smulders siempre está para él, Doña Mari es la fiel escudera de Manu en las jornadas de la LLA. Y pues venir a ver la liga, hace rastrear se convirtió para mí en una costumbre. El día que me descanso, porque lo cambié a los martes para poder venir a ver la liga. Manu, la verdad es que no le da pena traerme. La verdad que le agradezco mucho porque fuera otro muchacho, pues dijera, mamá, no vengas, ¿no? Es como un cierto orgullo porque alguien como tratando de vivir de esto, es como decir, a mi mamá le gusta lo que hago. Y con esto estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las gradas. LLA